Mi mamita, tengo ocho años, estudio en el colegio de la manera de tocar y hoy voy a hablar de la importancia del español. El español no habla mucha gente y algunos no, por eso que estoy aquí, para enseñaros cómo hablarlo. La gramática es un poquito diferente. Por ejemplo, la N y la N son letras diferentes. España tiene muchos marroquíes que estudian ahí para ser médicos, amacéuticos o profesores. En España, puedes viajar en España con un barco o un avión. España y Marruecos son buenos vecinos desde hace mucho tiempo. Tenéis que hablar de español porque es importante. Y si no queréis, ¿quién va a hablar con una persona española? Y gracias por su atención. Aplausos. 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 Gracias.